Marquito va a ser recargado porque pasaste con bandera amarilla hacia Antini, ¿eh? Ese es el momento clave, cuando le avisan a Landa, le faltaba una vuelta y media, dos vueltas cuando se lo avisan los comisarios deportivos. A raíz de esta situación. Es la voz de Garrido. Esa es la voz de Carlos Garrido, exactamente. A raíz de esta situación. Ahí está la bandera. Ahí está la bandera. Es algo que pasa tan rápido y vos venís por el lado interno y también tenés la dificultad, el que está delante es de la bandera. ¿Es de la mota, chicos? Sí, creo que es de la mota. No, no, es Matías Rossi. Es Matías Rossi. Por la bandera amarilla. Ah, la bandera amarilla. Sí, es Rossi el que está en la imagen esa, ¿no? Sí, sí, pero hay un auto que después... Esa causa, sí, de una salida de la mota. Claro. Ahora, nobleza obliga. Te pregunto... Y mirá cómo pasa, perdóname, Lonchi, cómo pasan los hechos cronológicamente, ¿no? Porque después viene Landa y se estaciona ahí del cartel. A lo vete. La cara de trota, la cara de trota a la última vuelta. Diego... Cuando le dicen, está sancionado. Después lo retiran al auto, lo corren y va a llegar Dieguito a posicionarse así. Esto no lo viste vos. Casi que se pone uno atrás del otro. Y fíjate ahora las diferencias, ¿no? Ahora, Diego, te pregunto. Total, ya está resuelto. El profesor Juárez siempre dice, este es un deporte de vivos. ¿Vos llegaste a levantar algo y por eso te supera Landa o venía más rápido ya para superarte y vos viste la bandera y dijiste, esta es la mía? No, no, Marcos venía mucho más rápido. De hecho, si no hubiese estado la bandera amarilla, yo me hubiese podido defender un poco más, pero no sé si lo hubiese aguantado. Esa es la realidad. Pero también una realidad es que Marcos intenta la superación por fuera. La viene haciendo y en el momento, como se veía recién, yo todavía no había visto las imágenes, que en la tele se ve que el auto que se había ido afuera vuelve a pista. Que de hecho, si podemos volver a ver las imágenes, se ve claritamente. Yo le doy espacio a Marcos excesivo, porque veo, digamos, que está ingresando ese auto. Y si yo sigo acelerando, haciendo mi trayectoria habitual, Marcos iba a chocar con un auto que venía lento. Entonces, evité eso y ahí es donde Marcos me termina de superar. Quizás... Eso que dijiste vos, perdón, Lleguito, es determinante. Porque las autoridades deportivas siempre cuidan mucho el tema seguridad. Y eso que vos señalás, que lo levantaste para evitar ponerlo en riesgo. Sí, 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 totalmente. O sea, lo principal es eso, ¿no? Digamos, no ocasionar un riesgo. Y después, nada, o sea, el reglamento es súper claro en que no se puede superar con bandera amarilla ni en el turismo en carretera ni en ningún lugar del mundo. Eso es súper claro. Después de cómo se desenlazó todo, la realidad es que no entiendo bien por qué se genera una polémica. De acuerdo. Digamos, estuve leyendo y escuchando bastante. Y no entiendo bien todavía el por qué la polémica cuando, digamos, esto pasó más o menos en la vuelta 30. Yo hice el reclamo, digamos, en el momento que pasó. Le dijiste a tu equipo para verlo para después de la carrera. Le dije que lo veamos después de la carrera. Le dije que lo anotemos para verlo después de la carrera porque no sabía cómo se había visto de afuera. O sea, yo estaba seguro de lo que había visto, pero no sabía si se había visto de afuera. Entonces, no sabía si los comisarios iban a actuar en ese momento. Y cuando empezaron a pasar dos o tres vueltas y vi que no iba a haber ninguna sanción, ahí fue cuando lo volví a advertir para que se haga el reclamo. Y desde que yo lo advertí, ¿qué habrá pasado? ¿Diez minutos? Menos. Fue la vuelta 29. Ariel Luchesoli fue a la torre. No, no, fueron 10 minutos, sí. No, 10 minutos de todo el periodo, pero lo que él le dice por segunda vez, y ya estamos hablando, él le pasó la vuelta 29. Claro, cuatro vueltas estaban faltando. Está hablando 31, vuelta 31, 32. Es lo que está faltando. Cuando va a hacer el reclamo faltaban cuatro vueltas. Cuando va a hacer el reclamo faltaban cuatro vueltas que cuando vuelve a decir él. En tres vueltas resuelven los comisarios. Claro, vos sumále que va, Ariel hasta la torre, Luchesoli. Les dice a los comisarios, tienen que ver el tape, retrocederlo y buscarlo. Está la carrera en marcha, puede pasar cualquier cosa mientras tanto. No dieron los tiempos, no es ningún mal con los comisarios. Demasiado bien lo han hecho. No es absolutamente mala fe de los comisarios. A nivel mundial esto se resuelve después de la carrera. No se dejan entrar primero a hacer la afirmación. Bueno, ahí está el tema que te van a debatir. ¿Por qué lo atienden? Claro. ¿Por qué lo atienden? Creo que los comisarios en esto se equivocan y me parece que van a ser una media culpa en el sentido, Daniel, ¿sabés de qué de decir? No, pero... ¿Por qué no hicieron una denuncia formal y lo atendemos? No, pero al revés, al atenderlo, le dan la chance, tiene una vuelta a Landa para intentar ganar. Yo creo que es al revés, o sea, justamente la posibilidad de haberlos atendido antes al equipo, al JP, le dieron la chance a Landa de una recuperación. No, no. Una vuelta, no, porque si no la sanción era después de la carrera. Cinco segundos y listo. Sí, es cierto. Pero no le dieron la chance, le dieron la chance, porque tenían que devolverle la posición y ahí, o sea, volver a intentar pasarlo. ¿Por qué? Porque los cinco segundos que terminan aplicándole, y esto me lo decían en el día de hoy, el reglamento dice, si lo hubiese sacado, te gana por 4.65 en pista, Landa vos. Y le dieron cinco, pero si lo hubiese sacado siete, le daban ocho. O sea, siempre la intención es ubicarlo atrás del que sacó ventaja. Entonces, si hubiese ido 15 segundos, le hubiesen dado 16, 17. Lo que tenían que hacer, pero no les dio el tiempo, lo que pasó con Santero. Claro, no daban los tiempos, última vuelta. Claro.